bien acá estamos en chat gpt en mi caso yo tengo la versión de pago que tiene varias opciones más como adjuntar archivos conectarse a aplicaciones tiene además más capacidad de generar respuestas con imágenes etcétera pero vamos a revisar el concepto de prompt y vamos a ver cómo puede ir mejorando la calidad de lo que yo le estoy pidiendo entonces puse un chat temporal porque el chat temporal no ocupa mis memorias porque como yo trabajo harto en esto para partir como un chat en cero entonces voy a suponer que una cosa que quiero es crear preguntas o crear un caso clínico para una temática ya entonces recuerden que el prompt necesita un contexto un input un output y después cómo mejorar el orden no es necesariamente ese puede ir en cualquier orden de hecho voy a partir de inmediato por un pregunta ya entonces necesito crear casos clínicos y como está en mi primera interacción le voy a preguntar de inmediato en youtube hazme preguntas para que queden bien elaborados entonces acá chat gpt me va a hacer me va a hacer preguntas me va a preguntar el área datos de paciente motivos de consulta entonces aquí no me entendió bien realmente lo que yo estaba diciendo ya entonces voy a mejorar voy a mejorar mi pronto ya para que tenga mejor contexto entonces necesito crear distintos escenarios clínicos para una evaluación de enfermería que evalúe particularmente la toma de presión por ejemplo o el control de signo vital ya para esto voy a necesitar casos clínicos ficticios con datos del paciente para que los estudiantes deben inician cierto inician el control de signos vital con este punto va a mejorar mucho la respuesta pero igual le voy a ahora va a poner fronter qué elementos puedo mejorar otro detalle es que si necesito por ejemplo 30 casos o 20 casos le voy a pedir al tiro necesito al menos 10 casos le voy a pedir 5 para no saturar la memoria 5 casos ya entonces miren acá es donde uno empieza a decir esto lo puedo mejorar porque en el fondo yo no quiero que en los datos del paciente me aparezcan los resultados porque yo quiero que en el caso cierto esté la información y que el estudiante de los casos o sea de la respuesta entonces voy a decir lo siguiente ok los casos parecen estar bien pero necesito que los resultados estén ocultos en el caso pues el propósito el propósito es la medición es la medición por separado un listado con los signos vitales de cada uno de los pacientes para que el docente los tenga entonces con esto ha quitado los signos vitales de el caso en sí de estos 5 casos que creo y luego me da cierto los casos me da los signos vitales de cada uno ahora si yo quisiera seguir profundizando en esto entonces le debería decir en un nivel en un nivel básico cierto básico estoy escribiendo mirando una pantalla para el lado por eso me quedo cuarto básico de enfermería las tildes chatgpt las omite las corrija así que no hay problema si uno escribe mal de repente en un nivel básico de enfermería cuál sería el procedimiento recomendado para cada para cada uno de los casos entonces acá observando algunos de los casos por ejemplo si está la fiebre o la temperatura elevada entonces el primer caso la presión un poco alta o sea bastante alta veamos que nos recomienda acá ya verificación de la presión arterial se confirma si el paciente se ha tomado su medicación antihipertensiva preguntar al paciente si toma otros si tiene otros sobre otros síntomas asociados educación básica explicar al paciente la importancia de mantener su medicación reportar a la persona está hablando de medicación por lo tanto supongo que el caso también habla de medicamento ¿no? claro entonces el paciente tenía tratamiento de antihipertensivo desde 5 años entonces si está con 160 porque a lo mejor no se tomó el medicamento entonces ven que tiene una lógica la generación del caso con la con la con la información que produce ahora con todo esto yo quisiera generar genera un escenario de roleplaying entre dos estudiantes son estudiantes donde uno actúa como enfermero enfermero como enfermera no voy a solucionar y el otro como paciente más bueno tres estudiantes en este caso más un tercer estudiante que conoce conoce los signos vitales entonces arma un guión para el estudiante que simulará ser el paciente ese sería el primer output una pauta con toda la información información del paciente para el tercer estudiante y la instrucción al estudiante que valora sobre cómo proceder con la evaluación y aquí le voy a pedir hazlo solo para el caso uno para verificar aquí le di esa última instrucción para ver si lo que le pedí lo está entendiendo bien y con solo el caso uno para que no extienda toda la generación con error entonces aquí me va a generar tres guiones ok guiones para el paciente al iniciar presentate diciendo buenos días soy Juan Pérez tengo una consulta entonces ya con esto el estudiante va a tener como un pequeño guión que seguir descripción de síntomas medicamentos etc después pauta para el estudiante el que conoce todos los signos acá me está dando toda la información signos vitales esperados etc el rol del estudiante observar que el enfermero realice las tomas de signos vitales y las instrucciones finalmente para quien está actuando como enfermero inicia la evaluación recolección de antecedentes entonces que tenga que hacer todos los pasos ya finalmente esta actividad que partió siendo como una instrucción muy simple se puede transformar cierto en una actividad de simulación entre tres estudiantes con datos cierto que tienen sentido que tienen algunos antecedentes y antecedentes de pacientes cierto y lo que seguiría ahora sería decirle ok crea cinco casos con estas características ya otra cosa importante es que si me gustó lo que hice y quisiera volver a aplicar esto en algún otro momento le podría pedir que me puedes guardar o generar todas las instrucciones necesarias para replicar esta actividad a futuro con otros contenidos entonces aquí va a generar las instrucciones que yo copio esto lo guardo en alguna parte en mi computador y después lo pego y ya va a tener las instrucciones para el mismo chat que pede si siento que no está haciendo lo correcto puedo interrumpir lo cierto y decirle pero aquí le voy a poner quiero que me guardes el prompt para entregarlo entregártelo en una próxima sesión entonces aquí lo hace mucho más estructurado solicito crear una actividad de roleplaying con tres roles lo que hace el estudiante A el estudiante B el estudiante C esto está perfecto entonces esto lo copio lo puedo guardar en una carpetita de prompts útiles que voy a estar utilizando y ya esto me va a ahorrar muchísimo trabajo ya entonces en esta sesión básicamente lo que vimos fue el prompting y detalles que puedo hacer por ejemplo en el output puedo pedirle a ver lo voy a mostrar armame un escenario un escenario pero fíjense esto que sea acorde a pueblos a el norte de Chile en la zona de Atacama hace que los nombres y pacientes sean coherentes con la zona norte y y le cambio eso entonces me cambia me cambia el escenario entonces ahora como le pedí que fuera zona norte es Luis Araya que trabaja en una faena minera que eso es muy probable motivo consulta contexto adicional me arma los roles perfecto entonces ahora le voy a poner ahora un escenario que tome acción con un paciente de pueblos originarios del norte de Chile ahí el del me quedo mal escrito pero chat GPT lo puede omitir norte de Chile entonces me cambia los nombres cierto me modifica el escenario ahora hay una artesana viejita que se llama Lena Wanchikai y cual el contexto etc ya entonces lo que podemos hacer realmente con los outputs es ilimitado ahora puedo pedirle que el output me lo haga en inglés que me lo transforme en un excel que puedo aquí ponerme a crear ciertos escenarios donde sean todos con hipertensión escenarios donde le pueda pedir que todos los pacientes sean sanos y que aumentemos la complicidad por ejemplo de de la psicología del paciente si tenemos un modelo biopsicosocial poner que lo voy a hacer entonces ahora entendiendo un modelo biopsicosocial haz un escenario un caso que tenga un fuerte conflicto un fuerte conflicto con la red de apoyo del sujeto entonces ahora va a empezar a cambiar y el caso vamos a ver el caso entonces se transformó en un vendedor ambulante de Atacama que está pasando por conflictos familiares problema económico desacuerdo con el trabajo informal la familia no apoyo la casa lo está matando entonces dependiendo de lo que yo quiera puedo pedirle que haga casos que varíen en un aspecto que sean similares en otro y esa es como la gran utilidad que vamos a tener con ir modificando los outputs saludos Gracias.